Vamos, vamos, pues. Gracias. ¿Papá? No, de tirosa. ¿Mucho costa? Es que tiene pancita. No dejan a la gente en paz, ¿eh, tío? Le van a ir con Alejandra. Ya sé quién es. Alejandra trae su taleta. Pero ella va a ser eléctrico. Adiós, mi hijo. ¿Sí sabe a dónde va mi tío? Ya no dejaron que sea nosotros. ¿A la tienda? Pásenle, pásenle. Vamos a ver qué vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no